Impresionante, Hande Ersel ha estado en boca de todos últimamente y su presencia en Arabia Saudita no pasó desapercibida. La famosa actriz, conocida por su serie de televisión junto a Burak Dennis y su relación con Hakan Sabansi, ha desvelado el precio de su look en el reciente festival de música en Riyadh y es impresionante. Hande Ersel es indiscutiblemente uno de los nombres más populares en estos días. Además, a pesar de que su serie está llegando a su fin, su estrellato sigue en ascenso y su presencia en la revista es constante. No solo es famosa por su carrera y su relación amorosa, sino también por su presencia en redes sociales, donde cuenta con aproximadamente 30 millones de seguidores. Hande Ersel se ha convertido en una verdadera fuente de inspiración para muchos, recientemente. Celebró su cumpleaños con una temática de El Gran Gatsby y cada detalle de la fiesta fue cuidadosamente preparado. Desde las invitaciones hasta los postres, todo fue espectacular. Hande Ersel compartió algunas fotos de esta fabulosa fiesta en su vehículo VIP en las redes sociales. Y no podemos evitar mencionar el costo de su atuendo y sus botas. Fueron realmente impresionantes. Pero eso no es todo. Hande Ersel también nos sorprendió al asistir al Soundstorm Musical Festival en Arabia Saudita. Su presencia en Riyadh durante el festival fue inolvidable y dejó a todos impresionados.